Gracias. 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 un soporte y una razón para la paz de los pueblos. Se estima que cerca del 90% de las víctimas de la guerra en la actualidad son civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños. Por poner un ejemplo, un conflicto donde mujeres en zona de conflicto trabaja muy de cerca, el conflicto colombiano, en el año 2013 se ha cuantificado en casi 2.700.000 mujeres las víctimas del conflicto con diferentes formas de agresión. Las violaciones cometidas en tiempo de guerra también es una atrocidad, por desgracia, frecuente que se acomete a veces de forma sistemática y con el objetivo de aterrorizar a la población y ello destroza a las familias, destruye a las comunidades y, en ocasiones, modifica incluso la composición étnica de la próxima generación. La violencia sexual contra las mujeres es un delito frecuente. Según las estimaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una mujer de cada cinco ha sido víctima de alguna forma de violencia sexual. A pesar de esto, las mujeres no deben ser consideradas únicamente víctimas de guerra. Asumen la función fundamental de garantizar la subsistencia de las familias en medio del caos y la destrucción y participan activamente en el movimiento en favor de la paz a escala comunitaria, fomentando la paz en el seno de sus comunidades. Sin embargo, la ausencia de la mujer en la mesa de negociaciones sobre la paz es innegable. En la Plataforma de Acción, aprobada en esa Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la celebrada en Pekín en el año 1995, se determinó que los efectos de los conflictos armados sobre la mujer constituían una esfera de especial preocupación que requería la atención de los gobiernos y la comunidad internacional y se subrayó la necesidad de promover la participación equitativa de la mujer en la solución de los conflictos a los niveles de adopción de decisiones. Hace ya 16 años que la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas examinó la cuestión de la mujer y los conflictos armados y propuso que los gobiernos y la comunidad internacional adoptaran nuevas medidas para acelerar la consecución del objetivo estratégico de la plataforma en esta esfera, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas pertinentes. Aún hoy seguimos en ese camino, en el camino para lograr que esta lacra contra los derechos humanos pueda ir cediendo a través del derecho comunitario. A nivel internacional existe una comprensión cada vez mayor de la función de la mujer en la solución de conflictos y de las actitudes y habilidades concretas que aporta al proceso de adopción en decisiones al margen de sus tareas sanitarias y de mantenimiento comunitario. Esperemos que nunca se cese de apuntar hacia la resolución de esa situación y se sigan dando pasos, entre los que podemos incluir nuestras iniciativas locales modestamente, pero sí importantes en pro de la cultura de la paz e igualdad. Córdoba siempre ha sido una ciudad promotora de la paz y solidaridad como rango distintivo y tanto en el Ayuntamiento de Córdoba como concretamente a través de las delegaciones aquí presentes, pues seguiremos apoyando cualquier estímulo que promueva los plenos derechos de la mujer a nivel local e internacional y su protección ante la violencia. Así que enhorabuena a los autores de este trabajo, enhorabuena a mujeres en zona de conflicto por el trabajo que desarrollan y animar a los compañeros de las instituciones, de la Junta de Andalucía, de la Universidad de Córdoba, a que sigamos apoyando este trabajo porque definitivamente merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y voy a pasar la palabra a Enrique Centella, que es director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Junta de Andalucía. Tiene la palabra. Muchas gracias, compañeros, compañeras de la mesa, muchas gracias a la amiga de esta sede que es un reticulacer que traímos vosotras y con vosotros, especialmente en esta ciudad. Y como sabéis, pues esto muy dirá la habilidad personal y política. Yo, con realidad, quiero que le damos tres o cuatro mensajes. El primero, aunque pudiera parecer otra cosa a través de algunos soportes de la reunión publicada, hace unos días nos recortamos con una encuesta especialmente importante, el último balón sobre cooperación internacional, que nos decía que el 81% de los españoles de las españolas consideraban un deber moral de la seccionalidad de la cooperación internacional. Yo estoy convencidísimo que Andalucía va a bajar por debajo de ese 81%. En todo caso, yo creo que puede estar por encima de ese 81%. Para los Andalucía y Andalucía, por supuesto, debe lograr esa cooperación de la idea internacional, pero además para nosotros que es una obligación política y administrativa. Nuestro Estatuto de Autonomía que fue reformado hace unos años y por consenso de todas las fuerzas polémicas que componían el árbol parlamentario, decidió introducir la cooperación y la solidaridad como uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma de Andalucía. Por lo tanto, estamos obligados a hacer cooperación internacional, solidaridad internacional. No es una noción, sino una obligación, un mandato estatutario que nos obliga a la Administración de la Junta de Andalucía, pero que también dice en ese estatuto que estamos obligados a provocar a otras instituciones de Andalucía también a la cooperación y solidaridad internacional. Especialmente lo ha ayudado a la administración en la mano autónoma. Bien, para nosotros es una obligación moral, pero también una obligación política y también administrativa. Como intento explicar en la presentación de este modifico instrumento, la cooperación de Andalucía debe basarse en una comprensión profunda de la realidad, la necesidad e intereses diferentes de mujeres y hombres. Visualizar esta diferencia, analizar cuáles se traduce en desigualdad y entender sus causas y consecuencias, es para nosotros la cooperación de Andalucía fundamental. De ahí, el interés de la Agencia Andalucía de Educación Internacional para el Desarrollo por contribuir, mediante la financiación de proyectos de formación y investigación, a aumentar la capacitación de la mujer de Andalucía en la transversalización del enfoque de género en iniciativas de desarrollo y por ofrecer herramientas como esta que permitan optimizar los procesos de toma de decisiones y aumentar la eficacia de la cooperación mediante una gestión orientada a conseguir mayores y mejorar el resultado. Estamos todos y todas en pleno proceso de analizar lo que tiene sobre el milenio para construir la agenda post-2020. Bien, hay estudios serios documentados, codificados, pero también ya es, yo creo que algo asumido por todas y por todos, que hay de los ocho objetivos uno que puede hacer avanzar más o menos a los otros siete. Y es el objetivo número tres, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Todos los objetivos están muy entrelazados, porque también es muy importante la educación, todos están muy entrelazados, pero hay estudios cuantitativos muy serios que nos dicen que donde se avanza en el objetivo número tres, los demás objetivos han avanzado de una manera exponencial, ¿no? Por diferentes causas que tampoco es momento de... Bien, pues, todos estamos esperando a ver cómo concluye ese análisis, ese proceso de análisis, en qué desarrollamos la agenda del POP 2015, pero todo parece indicar que ese objetivo número tres pueda ser un referente importante para el conjunto de otros objetivos que en la línea, que sabéis, van a llamar objetivos de desarrollo sostenible tal, ¿no? Pero bueno, en esa línea yo quiero destacar que ese objetivo número tres es el que puede conseguir o la palanca que puede conseguir que avance en todas las demás cuestiones, pobreza, educación, salud y los demás objetivos como conocéis de desarrollo del milenio. Destacar, no me voy a parar mucho en la importancia de la formación continua en cuanto al género y el desarrollo, creo que muchos de vosotros vais a referiros a ellos y, como bien dice Mila, en la presentación de este instrumento queda mucho camino, queda mucho camino, pero también es verdad que se hace camino al andar, ¿no? Instrumentos como este, pues, no va a hacer que ese camino, pues, tenga un horizonte y una solidez mayor que si no tenemos instrumentos como este. En momentos como estos, donde hay serias dudas sobre la eficacia de las cuestiones que dedicamos a cooperación o elementos como este, yo creo que es bueno que nos felicitemos, os felicitemos a los que habéis hecho realidad este instrumento, a todos los que habéis colaborado, también a los que hemos podido poner algo de plata para que esto se haga, porque, podemos decir con orgullo hoy, que ha sido un dinero muy bien empleado y unos esfuerzos muy bien dirigidos, ¿no? Y en esa línea, en ese camino, yo cojo el guante de Miguel Ángel y es posible que caminemos juntos en un elemento que es transversal a las ideologías, que es transversal a las cuestiones, a los partidos políticos. En la cooperación estamos gente de todos los partidos políticos, de toda la ideología, de todos los credos religiosos y es importante que entre todos, pues, construyamos ese frente en defensa de la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo. En estos momentos, los recursos que dedicamos son escasos y el camino es volver a incrementar los recursos que hemos perdido en el último tiempo. Enhorabuena a todos los que habéis participado, a mujeres en zona de conflicto especialmente y, como decía, dinero muy bien empleado y esfuerzo muy bien dirigido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en esta ocasión le paso la palabra a Javier de Prado, que es director de la Catedral de Cooperación al Desarrollo de la Universidad y de Córdoba. Gracias, vice-rectora. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que puede parecer una feliz coincidencia que justamente el día 6 de marzo, un par de días antes de celebrar el Día Internacional de la Mujer, disculparme por la voz, estemos presentando, en este caso en la universidad, un libro que tiene que ver con perspectiva de género. Os aseguro que no hemos buscado explícitamente esa coincidencia. Digamos que, bueno, ha sido una feliz coincidencia porque se ha terminado de editar el libro hace pocas semanas y obviamente hemos aprovechado porque parecía una fecha especialmente adecuada para hacer esta presentación. Pero al mismo tiempo, en los últimos días hemos tenido algunas noticias, algunas informaciones añadidas a las que periódicamente se producen, esta mañana, sin ir más lejos de nuevo, una mujer asesinada, ¿no? Que nos hacen pensar que los... no me atrevo a definirlos como problemas, ¿no? Que los sesgos de género en la observación de cualquier problema de la actualidad son tan evidentes que ya es imposible tener los ojos cerrados, si es que alguien todavía quiere tener los ojos cerrados. Hace aproximadamente un mes y medio, uno de los analistas, en mi opinión, analistas de política internacional españoles, en fin, que tiene más lucidez, que es José Ignacio Torreblanca, publicaba en un diario nacional un artículo que se titulaba, nada más y nada menos, el varón arma de destrucción masiva. Y lo que venía a decir, entre otras cosas, en ese trabajo Torreblanca, es que si analizamos, no solamente con datos, sino con una perspectiva temporal muy amplia, ¿no? La violencia ejercida sobre las mujeres casi exclusivamente por varones, ¿no? Desde los orígenes remotos de la humanidad hasta nuestros días encontramos una especie de auténtico problema civilizatorio, ¿no? Yo creo que hay pocas cuestiones, muy pocas, que en este momento podamos definir como problemas civilizatorios, probablemente el cambio climático es otra, pero seguramente que la violencia ejercida sobre las mujeres es una de esas cuestiones que son auténticos problemas civilizatorios, ¿no? Bueno, en esta situación, en esta coyuntura, hace algunos años, allá por el 2009, recibimos en la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO una propuesta de las amigas y los amigos de mujeres en zona de conflicto que, obviamente, tenían una experiencia muy superior a la nuestra en el tratamiento de este tipo de cuestiones, especialmente en lo que se refiere a la relación entre conflictos armados y género, que es de lo que trata más específicamente esta publicación. Recibimos una propuesta que, bueno, que empezó siendo un modesto curso de formación permanente, que ya entonces se llamó Construcción de Indicadores de Género en la Cooperación Internacional al Desarrollo, del que hicimos un par de ediciones con un éxito, yo creo que inesperado, ¿no?, para nosotros mismos, ¿no?, al menos para nosotros y creo que en parte para ellas también, ¿no? Cuando pasaron un par de ediciones decidimos que merecía la pena hacer un esfuerzo por convertir aquello en algo que tuviera un estatus académico un poco, digamos, mayor, ¿no?, y lo convertimos en un curso de especialista, como título propio de la Universidad de Córdoba, que es lo que estamos haciendo desde hace dos años. El libro que tenéis a vuestra disposición es el fruto de trabajos presentados por un grupo de alumnas y algunas de las profesoras, como es el caso destacado de Mila Ramos, en la primera edición de ese curso de especialista que terminó en julio del año pasado. Desde julio del año pasado, bueno, hemos estado trabajando para intentar llegar al día de hoy con este libro editado que recoge en gran medida el trabajo hecho por muchas de esas alumnas a lo largo, sobre todo, del módulo central de este curso de especialista, que era el que coordinaba Mila Ramos y que específicamente se dedicaba a trabajar sobre construcción de indicadores de género. Estamos en este momento, desde el pasado mes de enero, haciendo ya la segunda edición de ese curso de especialista y no hace falta que os diga que tenemos intención de continuar en el futuro, siempre que tengamos demanda, pues en principio nosotros estaremos dispuestos a seguir ofertándolo. Pero sí nos parecía útil hacer una parada y mostrar públicamente el resultado que modestamente nos parece importante del trabajo de esa primera promoción de personas, de alumnas que trabajaron en la primera edición de este curso de especialista. Eso es este libro. El libro recoge, para los que todavía no habéis tenido ocasión de ojearlo, aunque después Mila y algunas de las autoras que están hoy aquí presentes se extenderán un poquito más, recoge básicamente, aparte de algunos textos de presentación a los que ya se ha aludido, recoge un estudio introductorio que hace la propia Mila Ramos, estableciendo el contexto de relación entre conflictos armados y situación desde el punto de vista de género. Un par de trabajos sobre un balance, digamos, a nivel global, a nivel mundial, de aplicación de la resolución 1325, que da nombre a, subtitula el libro, que es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de finales de octubre del año 2000, en la que por primera vez, con un instrumento legal de alcance mundial, se visibiliza la necesidad de dar una protección especial a mujeres y niñas en situaciones de conflicto y al mismo tiempo de que, digamos, se valore su contribución a los procesos de construcción de la paz en situaciones de post-conflicto, fundamentalmente. Entonces, Mila hace esa introducción y lo que hay a continuación son una serie de capítulos, dos primeros, en las que dos personas que hoy hablarán después brevemente, hacen una especie de balance de la implementación de esa resolución a nivel mundial. Un trabajo, del que también nos hablarán un poquito después, que se focaliza especialmente en uno de los territorios de uno de esos conflictos, no sé si llamarle olvidado, pero desde luego, del que quieren que nos olvidemos sistemáticamente, que es el conflicto saharaui, para entendernos, del Sahara ocupado. Hay varios trabajos que hablan sobre el estudio del caso concreto de Colombia y un trabajo que hace alusión al conflicto y a la situación desde la perspectiva de género y de construcción de indicadores en los territorios palestinos ocupados. Ese es el contenido del libro que vais a poder ver tranquilamente y si no nos da para que tengáis todos un ejemplar, pues como está en PDF y lo podéis descargar gratuitamente en una dirección que os vamos a facilitar, pues obviamente todo el mundo puede leerlo con absoluta tranquilidad. Lo colgaremos además, si no está ya colgado en los próximos días, estará colgado en la página web del área de internacional y cooperación de la Universidad de Córdoba también, para que se pueda descargar desde ahí directamente. Y yo quería terminar haciendo algo que suele ser habitual, pero no por habitual es menos importante en este tipo de actos. No quiero extenderme en el comentario del libro, porque ya digo, prefiero que lo hagan las autoras, que son las auténticas protagonistas del acto, pero me parece que es obvio que todos entenderéis que llegar a un libro como este, tan bien editado además, eso siempre es de agradecer, pues es el fruto del trabajo de muchas personas. Algunas están aquí, otras no están aquí, pero muy rápidamente querría recordarles, por lo menos para que sepáis que un instrumento de estas características nunca es el trabajo individual de nadie, sino que siempre es el fruto de un trabajo colectivo. Es el fruto, obviamente, en primer lugar, de las autoras del trabajo. Algunas están aquí, han tenido además que viajar desde Madrid, desde Málaga, para estar hoy aquí presentes, y yo quiero agradecerles expresamente su trabajo y además el esfuerzo por estar hoy aquí acompañándonos. A Mila, por supuesto, que es la introductora de este trabajo y la coordinadora del módulo en el curso de especialista, que dio origen a todos estos estudios, trabajos de caso, etc. Evidentemente, al equipo de mujeres en zona de conflicto, con el que yo como director de la cátedra y Teresa González Caballos, que anda por ahí como técnica, hemos colaborado en todo este tiempo y seguimos colaborando, no solamente en el desarrollo de este curso, sino en otras muchas actividades de las que ya son socios habituales de la cátedra de cooperación. Estoy hablando de Chema Cabello, estoy hablando de Inmaculada, especialmente, porque sin ellos este trabajo tampoco sería posible, y me van a permitir por una vez los políticos, que los deje para el último momento, no el menos importante, porque obviamente una publicación solo es posible si alguien nos ayuda, en este caso financieramente, para que, como decía antes Enrique Centella, haya algo de plata, me ha gustado la expresión, que haga posible que esto se convierta en una realidad. Esas instituciones han sido, en este caso, la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Córdoba, y evidentemente sería de mal nacidos no volver a darles las gracias por su colaboración. Así que nada más, gracias a todos. Muchas gracias, Javier, y pasamos ahora a la palabra a Nidia Alcamos, que es presidenta de la Nidia, que es la presidenta de la Nidia del Conflicto. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Carmen, gracias. Y voy a empezar recogiendo el testigo de Javier. Y creo que es fundamental agradecer este trabajo, en primer lugar, a Isma, que es la coordinadora del Área de Educación para el Desarrollo y de Formación, pero de manera muy especial a Chema Cabello, porque se ha cargado en buena parte todo ese trabajo que nunca se ve, ese trabajo de hormiguita, ese trabajo constante, ese trabajo de darnos a todos el coñazo, especialmente a mí, disculpen mi lenguaje, porque siempre estoy súper liada y gracias a él me escribe 25 millones de mensajes, organiza el trabajo y realmente no tengo palabras para agradecer tanto a uno como a otro, pero especialmente a Chema, lo bien que se ha aportado. A la Universidad de Córdoba, por el compromiso que siempre ha tenido con mujeres en zonas de conflicto, y cuando digo con mujeres en zonas de conflicto, quiero decir con una política de género y con una política en favor de favorecer los derechos de las mujeres, a Enrique, muy especialmente, porque sé lo que está luchando por defender la cooperación en Andalucía en estos tiempos haciagos, donde los derechos públicos y los privados están poniéndose en entredicho y donde él mismo ha sido puesto en entredicho en alguna ocasión y me consta lo que está luchando por el sector y me consta cómo está defendiendo la cooperación. Y algo importante para mí, por parte de la agencia andaluza, y es la defensa y el entendimiento que ha hecho de dos sectores fundamentales, de dos áreas fundamentales, una es la investigación y la otra es la formación, que están en retroceso, que es muy difícil encontrar financiación para eso y que es la única agencia que en este momento la mantiene a nivel estatal. Entonces, eso es fundamental y creo que es una forma de contribuir a mejorar la calidad de la cooperación, que es tan absolutamente necesaria. A Miguel Ángel tengo que agradecerle, hace mucho que nos conocemos, en el año 95, durante el conflicto armado en Bosnia. Y yo creo que siempre se ha mostrado muy sensible, por supuesto, a colaborar con mujeres en zonas de conflicto, pero también a todas las cuestiones de género. Este fin de semana, el Día de Andalucía o el 27, sería una noticia en el periódico que a mí me alarmó un montón, a mí, a todos los que defendemos la cooperación, y era que de repente parecía que se iba a desmantelar la cooperación. Yo sé que eso no va a pasar en Córdoba y sé que no va a pasar porque él lo ha explicado en el Consejo de Cooperación y porque el compromiso que él ha tenido con las entidades de Córdoba, con la ciudadanía de Córdoba, a mí personalmente me da confianza, me da confianza en que tenemos una convocatoria del 2013 que no se sabe cómo, pero se va a pagar, se va a resolver, se va a evaluar. Y este tipo de cuestiones a mí me dan confianza en que las cosas pueden ir a mejor. Insisto, en estos tiempos están absolutamente complicados. Dicho esto, voy a hablar un poco de por qué este libro, por qué indicadores de género, por qué la resolución 1325. La cuestión de los indicadores es fundamental. Cuando empezamos a trabajar en cooperación al desarrollo, una de las cosas de las que se adolecía era el tema de indicadores. Hace 20 años, incluso hace 15 años, incluso hace 10 años, cuando en un formulario te ponían indicadores, pues los indicadores eran un poco como la asignatura María que tienes. Ponías cuatro cosas, pero realmente no había una conciencia de la importancia que tienen los indicadores, porque, a fin de cuentas, son los instrumentos que tenemos para medir el progreso de las acciones que estamos haciendo. Si no tenemos buenos indicadores, no vamos a poder saber nunca en qué medida estamos progresando, en qué medida estamos retrocediendo o si nos estamos quedando igual. Con las cuestiones de género todavía era más complicado, porque bien es verdad que desde el final de los 90 se empiezan a trabajar por diferentes instancias internacionales las cuestiones de indicadores de género. La agencia canadiense trabaja muy bien indicadores de género, la CEPAL ha trabajado bien indicadores de género, en fin, hay publicaciones buenas, publicaciones interesantes sobre indicadores de género, pero no había indicadores que realmente respondiesen a esa cuestión que tiene que ver con los conflictos armados y con las cuestiones de género. Cuando la resolución 1325 se ve la luz en octubre del 2000 y cuando muchos años después el Gobierno de España hace el plan 2008, noviembre de 2008, lo aprueba el Parlamento español, aprueba el plan de acción para la implementación de la resolución 1325. Había cosas bastante curiosas. La primera era un plan de acción que se aprobó sin tener un presupuesto anexo. Eso es muy complicado, porque si no tienes un presupuesto ¿cómo vas a ejecutar un plan de acción cuando no tienes plata para poder ejecutarlo? Era bastante complicado, pero sobre todo cuando se empieza a evaluar. Además, tuve la suerte de formar parte de aquel grupo al que el Ministerio de Exteriores invitó. Bueno, se hizo una especie de embajada de género en aquel momento que luego se disolvió para poder hacer el plan de acción sobre la 1325. Cuando se empieza a evaluar, se suponía que anualmente se iba a evaluar el plan de la implementación de la 1325, una de las cosas que sistemáticamente echábamos en falta era que no tenía indicadores. Es decir, cuando miramos el plan de acción, el plan de acción no tiene indicadores. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente se está implementando como decimos que lo estamos haciendo? Eso chocaba bastante. De manera que cuando en el año 2007-2008, el primer proyecto del año 2009, empezamos a plantear ese trabajo de identificación primero de necesidades, vemos que era fundamental construir esos indicadores. Esos indicadores que no son ni más ni menos que esas claves para saber en qué medida se está implementando esa resolución 1325. La resolución 1325 no es la panacea, es una resolución de Naciones Unidas. Mi fe en Naciones Unidas es corta, por no decir cero, pero sí que es verdad que es un instrumento de derecho. Los instrumentos de derecho sirven para exigir su cumplimiento. Naciones Unidas reconoce que en los treinta y tantos conflictos que anualmente hay abiertos en el mundo, en ninguno de ellos se está implementando la resolución 1325. Lo han dicho desde que la resolución empezó empezó los diferentes secretarios generales de Naciones Unidas. Y también reconocen que el siguiente año, el siguiente periodo, van a fortalecer los mecanismos para intentar implementar la resolución. La resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad la podemos resumir, yo la resumiría en cuatro bloques fundamentales. Y el primero es la protección, pero el segundo es la participación de las mujeres como actoras fundamentales en la construcción de la paz. Eso es lo novedoso que tiene la resolución 1325, porque las mujeres no solamente se visibilizan como víctimas, como sujetos de protección, como elementos que tienen que ser protegidos, como que están en la retaguardia, no, la resolución 1325 visibiliza a las mujeres y visibiliza el movimiento de mujeres como actoras fundamentales, actoras de primer orden en esa construcción de la paz, que es todo lo que tiene que ver con la justicia y con la reparación también. De manera que las mujeres tienen que participar en pie de igualdad. Y cuando hablo de las mujeres, hablo del movimiento de mujeres que están trabajando en favor de la paz, de esas mujeres que están organizadas, tienen que trabajar en esas mesas de acción para construir la paz. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando a Canistán. O sea, cómo se traicionó todas aquellas mujeres que, de alguna manera, intentaron participar en esa democracia. Bueno, intentaron participar, vamos a dejarlo ahí, y que solamente una mujer pudo participar en las primeras negociaciones cuando la promesa iba mucho más allá de ahí. Tiene un tercer nivel que a mí me parece fundamental también y es que dice la resolución 1325 en la transversalización del género tiene que estar desde los informes que se hagan hasta la capacitación de las fuerzas y cuerpos de seguridad desplazados al terreno, de cualquier actor que vaya al terreno en cualquiera de las categorías tiene que tener la capacitación en género. Eso es fundamental también. De hecho, incluso el Ejército español tiene, que nunca lo ha tenido, pero desde hace unos años dentro del Instituto de la Defensa hay un área específica de género. que dicho sea de paso no es que formen porque la tropa no está formada y muchas veces los mandos y los mandos intermedios tampoco, pero sí que el hecho de que haya una voluntad de formar ya es importante porque podemos trabajar con ellos para poder implementar esa parte de la resolución. Y hay un cuarto elemento que a mí me parece también fundamental y que dice a vida cuenta, decía Miguel Ángel, de que en la cuarta conferencia sobre Pekín una de las cosas más importantes en contextos de conflicto armado y de violencia de género es que por primera vez se reconoce que los crímenes cometidos en el cuerpo de las mujeres son crímenes de lesa humanidad, son crímenes de guerra. Y dice la resolución 1325 son crímenes de guerra, los culpables deben de ser enjuiciados pero además no deben de gozar del beneficio de la amnistía. Eso es un punto, eso es genial. Hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora conocemos sentencias ejemplares como el caso Focha, como el caso Acayesu, el caso Acayesu fundamental porque además no solamente de Ruanda es una condena que se hace por genocidio, no solamente por tortura, por esclavitud sexual, por violencia de género continuada, sino que a Filipe Acayesu, la jueza del Tribunal Penal Internacional para los Crímenes Cometidos en el conflicto de Ruanda lo acusa de genocidio. Eso es algo fundamental porque realmente se cometió, se pretendió cometer un genocidio en el cuerpo de las mujeres convirtiendo el cuerpo de las mujeres en campos de batalla. Esos cuatro puntos son los fundamentales y eso es lo que intenta este libro, eso es lo que se ha intentado desde la autora monitorizar el que realmente vamos a ir a ley de mínimo. es como los consensos, no queramos ponernos de acuerdo en todo, vamos a ir a ley de mínimo y dentro de esa ley de mínimo esos cuatro puntos deberían de ser fundamentales y hay que hacer un monitoreo para realmente saber que eso se está llevando a cabo. Pero la resolución 1325 no es el único instrumento, hay instrumentos fundamentales que nacen a partir de la resolución 1325 como es la 1820, una resolución de Naciones Unidas específica sobre violencia sexual en el marco de los conflictos armados, la resolución 1898 y 1899 que la particularidad que tienen es que además dicen cómo se tiene que aplicar la legislación en esos momentos, no solamente dice condenamos la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, sino además que es violencia sexual y cómo tienen que ser enjuiciados los culpables. No me quiero extender mucho más porque creo que los aportes que nos tienen que hacer las compañeras sobre los trabajos que han hecho y sobre los contextos en conflicto armado nos pueden ilustrar bastante. Solamente terminar diciendo que tenemos que defender la cooperación al desarrollo, tenemos que defender la educación para el desarrollo porque eso tiene mucho que ver con la salud de los pueblos porque no se da a fin de cuentas el principio de la caridad es que el que da mantiene al que pide el principio de la solidaridad es que el que da contribuye a mejorar las condiciones del mundo y eso es una exigencia que tiene que ver con la universalidad de los derechos humanos que tiene que ver con la capacidad que debemos de tener de mirarnos en los ojos del otro que tiene que ver con la justicia social que tiene que ver con la salud democrática que tiene que ver con la salvaguarda que hagamos de los derechos humanos porque si no defendemos los derechos humanos nuestros y del otro si no nos miramos en el otro terminaremos nosotros mismos sin ningún tipo de derechos pues compañeros y compañeras doy la palabra a Carmen otra vez que nos va a presentar a las autoras que van a hablar de los contextos de Colombia perdón de Palestina y de la población saharaui muchas gracias buenas tardes a todas y a todos es un honor para mí que se me haya invitado a esta presentación y por supuesto la publicación del trabajo que bueno creo que pocas compañeras esperábamos estar aquí y especialmente me encanta me da mucha alegría ver este vínculo que hay entre la academia y el mundo de la práctica que desafortunadamente tengo que decir en España no estamos muy puestos en el asunto y que si cabe en el tema de cooperación y de temas de derechos de las mujeres hay mucho por hacer entonces para mí es especialmente importante una ocasión así donde tengamos oportunidad en el mundo de la academia y de la práctica de ver que lo que se investiga tiene por lo menos una vocación de contribuir a un mundo mejor yo la verdad no me voy a extender explicando las mínimas conclusiones o preguntas de mi trabajo porque fue una panorámica muy muy superficial y con básicamente vocación de aproximación y bueno básicamente la conclusión es que hay muchísimo por hacer si acaso que la sociedad civil especialmente el movimiento de mujeres es quien curiosamente ha dado más información sobre el nivel de cumplimiento de la resolución en cada uno de los países que yo tomé por ejemplo en Kosovo en Nepal en Sudán del Sur a pesar de que es un país muy nuevo sí que me di cuenta de que han sido las mujeres las que se han ocupado de darle seguimiento a la resolución y de pedir a los gobiernos pues esa responsabilidad y recursos donde los haya o si cabe por lo menos un compromiso sobre los recursos donde al final es donde está la clave de este asunto para mí la clave también de haber participado en este curso y en haber bueno investigado un poquito es desentrañar lo que yo llamo el misterio de la transversalización que está un poquito en boca de todos y de todas especialmente en el mundo de la cooperación pero que al final bueno pues me llevó a hacer el curso y de repente dije bueno por fin ¿no? y bueno sí y al final dices pues ni tanto no es ni tan misterioso ni tan complicado por supuesto hay que echarle horas hay que leer hay que investigar pero no es tan complicado y cuando los compañeros y compañeras en el trabajo en la academia nos preguntan esto del género al final ¿en qué se traduce? pues se traduce en sentido común básicamente ni un poco más es decir y transversalizar significa que nos hagan esas preguntas y que nosotras estemos dispuestas a conversar sobre qué es ese sentido común entonces esa fue la clave para mí de este curso que profundizó un poco en esa sensación de que no estamos tan mal encaminadas y que bueno la batalla por conseguir recursos e información como digo yo donde no hay información ya es información pues hay que seguir dándola y seguir luchándola pero con compromisos así desde las autoridades desde la academia yo creo que se nos fomenta mucho más especialmente a una juventud un poco desencantada en una adultocracia también un poquito asentada en ciertas en ciertas ideas pues se nos fomenta que sigamos con ese espíritu de lucha y bueno a mí solo me cabe darle muchas gracias a las autoridades aquí presentes a mujeres en zona de conflicto a la Universidad de Córdoba y especialmente a Mila y a Chema por habernos recibido también y bueno ya me voy a despedir muchas gracias muchas gracias Carmen y ahora le vamos a pasar la palabra a Elena García que ha hecho un estudio también sobre el seguimiento de la resolución 1325 bueno yo voy a ser muy breve mi seguimiento fue sobre un poco la situación actual de la resolución a nivel mundial para eso utilice los informes de la ONU y el resto de resoluciones que ha ido nombrando Mila y también informes de otras ONGs como por ejemplo de la Cepal o diversas asociaciones de mujeres la verdad es que en un principio me resultó difícil estructurarlo todo porque estábamos hablando de una resolución a nivel mundial aunque fuese en dos años y coincido con Carmen en que muchas veces la falta de información ya es de por sí un claro indicativo o nos da información sobre lo que está pasando con respecto a la resolución en mi caso yo encontré muchas carencias informativas y datos que no estaban contrastados pero intenté darle una forma global general y bueno es lo que espero haber conseguido junto con Carmen que también hizo esa parte del seguimiento y bueno la verdad es que estoy muy agradecida al curso me lo planteé como una carencia que tenía con respecto a la cooperación la parte del género creo que muchas veces se habla pero nos faltan instrumentos nos falta determinar precisamente lo que son determinar bien los indicadores aplicarlos bien y considero que aprendí bastante durante el curso o sea que bueno doy las gracias a mujeres en zona de conflicto por supuesto a la Universidad de Córdoba y a las autoridades muchas gracias Elena gracias y ahora vamos a pasar la palabra a María Saborido y también auxiliadora no sé si vaya a pasar bueno entonces María nos va a presentar verdad esta implementación que se ha hecho también sobre la resolución 1325 bueno pues lo primero dar las buenas tardes a todas y a todos agradecer por supuesto la invitación ha sido un proceso muy bonito hasta llegar al día de hoy de ver el libro publicado y y bueno yo quería empezar hablando un poco de lo que fue el curso para mí yo no tenía tenía muy poca experiencia en temas de cooperación y educación para el desarrollo era se reducía a temas de voluntariado de alguna beca en la universidad y en el tema de género era básicamente nula se reducía a contacto con algunos colectivos feministas con lecturas puntuales de artículos sobre el tema y bueno era como un querer y no poder que que gracias a este curso pues siento que ya me siento preparada para afrontar este tipo de de proyectos además ha sido un empoderamiento a nivel profesional pero también muy importante a nivel personal porque se tocaba también en el ámbito de diario y bueno este trabajo mi trabajo sobre el sáhara occidental es un trabajo compartido con aus y es un trabajo realizado por las dos y bueno nosotros las dos sabíamos la situación del sáhara occidental y sabíamos que no existían datos cualitativos de ningún tipo sobre el sáhara de la situación de las mujeres en él nosotros teníamos experiencia con el trato de las mujeres en los campamentos allí era más equible ir hacer estancias largas trabajar con ellas eso en el sáhara occidental es prácticamente imposible de hecho la semana pasada echaron a un chaval de la universidad de sevilla que intentaba realizar un trabajo allí entonces pues por ese reto que queríamos trabajar con las mujeres saharauis que en el ámbito que no lo conocíamos que eran las que vivían en los territorios ocupados esto no es falta de datos y por supuesto porque intentando siempre visibilizar este conflicto fue por lo que nos animamos a realizarlo sobre este tema bueno yo personalmente una de las pocas certezas con las que contaba para realizar este trabajo es que las mujeres saharauis sufren una doble discriminación en el sáhara occidental primero por ser saharauis solo por ser saharauis ya no tienen acceso al trabajo a la educación al libre desplazamiento y digo doblemente porque también por ser mujeres pues sufren por eso digo que sufren esa doble discriminación ¿vale? nosotras alguna de las conclusiones a las que llegamos era que bueno ya sabíamos que las asociaciones saharauis son ilegales la libertad de asociacionismo es prácticamente imposible las mujeres tienen una carga extra de trabajo porque los niños no pueden ir al colegio por los desplazamientos sufren agresiones entonces las mujeres asumen ese darle clase a los niños esa carga extra las mujeres son tratadas con violencia con la misma violencia con la que tratan a los hombres las manifestaciones cuando reivindican sus derechos humanos porque ya sabemos que la ONU no monitoriza esos derechos no monitoriza que esos derechos se cumplan y bueno como cosa positiva siempre nos encontramos con que las mujeres de los territorios ven super fuerte las mujeres de los campamentos porque viven en una situación extrema de carencia de recursos y de estar esperando volver a su país y las mujeres de los campamentos ven como super fuerte las mujeres de los territorios ocupados porque están continuamente reivindicando sus derechos arriesgando su integridad física los secuestros las desapariciones temporales y bueno pues esas eran algunas de las conclusiones a las que llegamos gracias a este tipo de trabajo que hemos podido realizar con la cátedra y con MZC este proyecto se presentó a otras entidades y el movimiento antimilitarista del movimiento de objeción de conciencia de las palmas lo asumió como suyo y van a apoyarnos para realizar una breve muestra de los indicadores nosotros teníamos planteado sobre todo el de la participación de las mujeres como agentes políticos y bueno este proyecto va a poder realizarse se va a poder realizar esta parte vamos antes a tener unos apoyos para poder ir a hacer estas estancias se van a crear una plataforma Moodle para que las mujeres saharaui sean las que se formen en idioma o en lo que ellas demanden y sean las que le cuenten al mundo como ellas quieren su realidad y su situación y bueno pues la verdad que sobre todo agradecer el haber tenido la oportunidad de participar en esto en que se apoyen este tipo de trabajo porque se pueden generar muchísimas investigaciones muy interesantes que no son las oficiales sino que se puede hacer cosas alternativas diferentes y pueden desamocar en cosas muy bonitas y pues nada más pues agradecer mucho el apoyo y todo el proceso gracias muchas gracias María y antes de clausura del acto si me gustaría ofrecer la oportunidad si alguno de vosotras o de vosotros quiere intervenir desde luego desde la Universidad de Córdoba si queremos agradeceros a todas y a todos los que estáis hoy aquí con nosotros y desde luego la participación que habéis tenido en realidad aquí contamos con autoridades que si hay que decir que verdaderamente se está apoyando muchas políticas que intentamos llevar desde la Universidad en cooperación al desarrollo en el sentido hay que agradecerlo en el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo desde luego ya cada vez menos agencias ¿verdad? pues están apostando por estos proyectos pero verdaderamente nosotros en Andalucía tenemos la suerte de poder conseguirlo tenemos buenos proyectos coordinados con el Ayuntamiento que verdaderamente tenemos un diálogo muy bueno con vosotros y con la Diputación también por lo tanto hay que agradecer también el apoyo ¿verdad? que recibimos por parte vuestra aquí estáis las alumnas ¿verdad? de este curso de formación permanente que verdaderamente son cursos que se ofrecen desde la Universidad a través de lo que es el área de cooperación y solidaridad pero contamos con distintas cátedras y una de ellas la de cooperación al desarrollo que Javier tiene tanta experiencia ¿verdad? en organizar estos cursos como decimos de formación permanente ¿verdad? ese aprendizaje a lo largo de toda la vida que necesitamos todos y todas y bueno desde la estrategia de cooperación me la llamamos de cooperación y de educación al desarrollo tratamos de potenciar todos estos digamos cursos que son de formación de educación pero sobre todo se está intentando también potenciar mucho lo que es la investigación en cooperación la investigación en cooperación al desarrollo verdaderamente es muy importante tenemos un programa propio en el que estamos intentando pues dedicar parte de la financiación a proyectos que puedan aportar ya resultados en distintos temas que son tan importantes en estos momentos y desde luego lo que sí es verdad es que estos proyectos se pueden llevar a cabo no solamente con financiación sino también con la dedicación la sensibilización de todas las personas que participan en ello este estudio en particular la verdad que yo me he quedado bueno al principio tenía un interés muy grande en leerlo porque no es fácil trabajar con indicadores y Mila nos lo ha dicho antes es verdad que hay distintos estudios de indicadores pero los indicadores no son fáciles de definir entonces si no se definen bien luego es más difícil tener resultados y en todos los estudios que estamos haciendo además a nivel universitario lo trabajamos desde las sectoriales de la conferencia de rectores muchos temas a veces el trabajo dedicado a los indicadores es complicado por lo tanto ya el definirlo el basarse en la experiencia verdad de vosotras y de muchos también de vosotros la experiencia y también el uso de casos prácticos que hayáis vivido es lo que hace que este libro haya tenido este éxito y además que lo va a tener además y que se puede considerar como un hito como un hito es importante publicar yo siempre lo digo hay que escribir hay que escribir y hay que leer si no escribimos no se transmite y además las cosas pueden olvidarse eso sí que es una pena porque se trabaja muchísimo trabajamos mucho con nuestro tiempo es verdad que el tiempo es precioso además nosotros consideramos verdaderamente la dedicación de nuestro tiempo a organizar estas actividades que luego tienen que estar aquí tienen que estar así que yo la verdad es que os doy las gracias a todas y a todos de nuevo por la actividad que habéis llevado por vuestras presentaciones por lo que hemos aprendido todos los que hemos tenido la oportunidad de leerlo con antelación ¿verdad? y si no tenéis nada que contribuir de momento pues entonces lo que hacemos es que damos la clausura de este acto muchísimas gracias aplausos 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 aplausos